Buenos días a todos. Gracias a todos los profesionales de los medios de comunicación por venir a Zamora. Francamente, el tema que nos ocupa hoy, que es la situación del sector primario, después de los terribles incendios del pasado verano, no merece menos atención que la que estamos viendo en esta rueda de prensa. Desde el momento en el que se produjeron los incendios, nuestro mensaje fue nítido. Y es que íbamos a estar cerca de las víctimas, cerca de los afectados, cerca de los vecinos de los municipios afectados por los incendios de la Sierra de la Culebra y de todos los demás, pero en especial de este, que tuvo una repercusión y unos daños tan grandes para la provincia de Zamora. Y, efectivamente, lo hemos hecho y cumplimos. En el pasado mes de noviembre, responsables de la Consejería de Agricultura y yo nos desplazamos a Tábara a reunirnos con agricultores, con ganaderos, para escucharles, para ver cómo estaban evolucionando la situación en sus respectivos negocios del sector primario y para reiterar nuestro compromiso inquebrantable de ayudarles en todo lo que pudiéramos a recuperar la situación inicial. Algunos de los que estuvieron en esa reunión hoy están aquí y tengo la satisfacción de saludarles y decirles que, efectivamente, dijimos que íbamos a cumplir, dijimos que íbamos a volver, y hemos cumplido y hemos vuelto. Los incendios del pasado mes de julio del año 2022, del pasado verano, nos han dejado a todos, los castellanos y leoneses, muy especialmente a los zamorranos y muy especialmente a los afectados directamente, un dolor que no se va a poder reparar. Efectivamente, hay una pérdida de patrimonio natural, unos daños al paisaje, y eso no se va a poder recuperar de manera inmediata. Pero lo que nosotros podemos hacer, lo que está en nuestra mano, que es ayudar a los afectados con ayudas económicas tangibles, concretas, eso lo podíamos hacer y lo hemos hecho. Se han aprobado medidas de flexibilización en el pago y en el acceso a las ayudas de la PAC. Se han facilitado agua y alimento a los negocios, a las explotaciones ganaderas. Se han recuperado y rehabilitado caminos rurales. Se han adoptado numerosas medidas, como ayudas económicas de mínimis para todos los ganaderos ubicados en las zonas afectadas. Y, además, se han otorgado indemnizaciones por daño directo y también por lucro cesante a los afectados por estos graves incendios. Además, siendo conscientes de que ha habido una política heredada de otras administraciones públicas que ha perjudicado la situación del medio rural, de nuestros bosques, de nuestro campo en general, hemos adoptado medidas en el seno de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para mitigar y evitar, en la medida posible, que puedan repetirse situaciones como esta en el futuro. Que trataremos de evitar, pero que no está en nuestra mano eliminar del todo. Pero sí que está en nuestra mano aprobar medidas a favor de la ganadería extensiva, de recuperar formas tradicionales de pastoreo, para que así el campo pueda estar más limpio y que se gestionen los recursos naturales de una manera adecuada para evitar, en la medida de lo posible, más incendios forestales. Sin más, a los afectados les prometí que iba a volver, les prometí que íbamos a hacer todo lo que estuviera en nuestra mano. Hemos hecho un esfuerzo, hemos trabajado deseando acertar y esperemos haberlo hecho. Esto va a seguir, porque la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural siempre ha tenido, entre sus propósitos políticos, estar cerca del medio rural, asistirles en todo lo que puedan y darles la protección que otros no les ha dado. La provincia de Zamora es una provincia que ha sido muchas veces olvidada. Ni qué decir, tiene algunas de sus comarcas y de sus zonas rurales. Pero nosotros hemos entrado en este Gobierno, en este Gobierno de coalición, para reforzar esta situación y proteger a quienes han sido durante tanto tiempo desprotegidos. Y, sin más, le cedo la palabra al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, don Gerardo Dueñas, quien les va a explicitar, con datos concretos, cuáles han sido las actuaciones adoptadas en el seno de su consejería. No sin antes darle las gracias por el esfuerzo enorme que ha hecho el propio consejero y su equipo, del que tengo buena cuenta, y animándole a que persevere en ese camino de ayudar a quienes más lo necesitan. Gracias. 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 Gracias.